mire día con días hay cambios acá griselda no se cruza de brazos aquí tiene ya como le llaman a esto el alero el alerón verdad de la casa la verdad que luce bonito luce bien bonito la verdad el alero este ya un poquito más de sombra para la casita y quedó ahí se quedó mira está precioso qué bueno ahí está grisel cómo está el asunto dicen que quieres montar a un muchacho en bicicleta si mire que no les sirve ya y supuestamente quería una bici pero me dijeron que no sirve nada mire la llanta ni los geomáticos o sea la quería reparar o como como te la asunto una nueva que eres quiero una nueva porque no sirve ya ya no ya no te ok ahí está entonces una bicicleta de estas y está para que el niño grisel es de fernando fernando con los otros niños también la camina ahí camina juega pues ahí juegan con ella porque no sirve arman pleitos bueno ya con esa esa la pueden mandar reparar y ya tiene otro niño ahí para para que no peleen para que no se peleen verdad bueno por si por si viniera la otra nueva verdad estoy no es que estoy diciendo que sino que yo siempre muy positivo digo por si al por si viene que dice usted grisel verdad que así que ser positivo si me dieron gris yo pensé que era la que me enseñaste el otro día que es la tuya no lo arreglado porque yo dije no es la bici de grisel la grande que la que necesita para supuestamente ir a trabajar cuando ya su niño esté grandecito no lo arreglado porque le faltan la llanta y mandar la engrasar ajá ese es otro proyecto verdad para comprar la canasta canasta llantas y y si llantas y neumáticos correcto si la canasta y mandar la engrasar hacerle una revisión y queda excelente es la es la grande verdad la tuya a la pequeña a la pesa en la tuya o ya se me había olvidado un poco porque una dama siempre tiene que andar verdad chévere un trabajo y de repente uno va a buscar trabajo y se pide hasta el centro a largo sí sí tiene razón y la casita qué tal no se moja no hay no ha llovido ajá no ha caído por acá ahí está grisel mire pero el niño está bien armado con todos los tiene sillita para comer tiene una sillita mecedora tiene hasta para carro tiene coche sí o bandador y tiene una hamaca fabricada por las manos de grisel mire si no no está bien así es la cosa lo único que la cama del niño tiene que verme el grande el que tiene 3 años no tengo colchón no tiene colchón está el puro es de mandarle a hacer un colchón forrado con cuerina o sea impermeable no se orina en la cama no no se orina lo que tiene solo está la la lo tengo con una cobija porque vieras que le duele el hombro ajá ya y siempre está custodiada por sus perritos va ahí están mira está comiéndose porque parece que las pulguitas lo están asediando el bigotón allá me ladró nomás entre pero ya ya tengo que resignar que yo entre ahí mira mira ya mató unas cuantas pulguitas jajajaja grisel entonces todo bien bien todavía como el baño como no no está ese baño todavía y es necesario si es necesario ya lo están enchapando oh vamos a ver aquí entonces si ya comenzaron a colocarle la piedra se llama el enchapado si eso para que no haya revenimiento si los domingos jalan ajá porque están trabajando si cuántas piedras se jaló el domingo entonces bueno no sé mi padrastro que estuvo jalando ah usted no jaló yo pensé que había ido yo le voy a ir sacando molleros y griseles hasta el otro domingo le voy a ir a la tierra si no no hay que demandarse mucho si además usted como da pecho y todo eso estoy aperada me empujo a la piedra yo esta aperada doña santo? si estoy aperada ah hace cuanto se opera doña santo? hace poquito como cuatro me va a gustar cuatro años cuatro años la edad del niño ajá pero operación de que se hizo? para no tener ajá y cuánto es el tiempo de que tienen que no puedo usar piedras porque si es peligroso se puede reventar si se puede hacer una hernia si tiene razón me gusta el trabajo perrucho bueno un perrito eh si tengo que trabajar si me gusta trabajar pero hacer fuerza que no muero muchas cargas no puedo ya y que dice Marbella? llego Marbella mire viene de hacer algún mandadito Marbe? si de la pulpería de la pulpería mire doña santo doña santo doña santo Marbella se parece a usted verdad? si se parece a usted blanca y tengo otra chela tengo otra chela en Comayagua esta con la abuela tiene otra? si pero esta mas mayor o esta mas menor? mas mayor mas mayor mayor que que Marbella si ajá la princesa del rio la princesa de la borda Marbella asi la han bautizado en las redes si la princesa le dije si lo malo es que no no me la quieren ayudar solo quieren solo quieren que les de el numero les digo no 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 si ustedes quieren numero de Marbella se lo van a preguntar a ella personalmente con el permiso de doña santo yo no les doy numero a nadie y si le mandan un presente también asi es la cosa si asi es la cosa pues claro porque eso ya sabemos doña santo que las muchachas y los muchachos son para que conformen hasta la biblia dice y por esto dejaran a sus padres los hijos a sus padres verdad y se unirá a su compañera o el a su que no hace drogo si correcto que no la golpee claro no ella tiene que fijarse si tiene que fijarse si 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 y la vez pasada me dijo ella que por eso dejó a aquel tipo porque le levanto la mano va a abrirse eh digo Marbe si entonces le dijo ella no 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 pues si a volar pajarito le dijo jajaja no anda con cosas a buscar otro nido a buscar otro nido a buscar otro nido si si no anda con cosas Marbe si que tal Marbe como ha estado no pues bien vienes hermandaditos entonces si y esos lentes porque los usa es que a mi les daño el polvo en los ojos ah por el rojo ah bueno ah yo pensé que ya estaba graduando lentes no no todavía no todavía no bueno bien y hoy no ha ido al río no no ha tocado hoy día de lavado no puedo ir al lavado y a chacaliniar tampoco a buscar chacalines ya no tiene chacalines en este río si si hayan si hayan ya que fueron a río pescar y ya no hay pescando ahí se hacen unas comidas ricas con chacalines Marbe tienen que ser especialistas ustedes sacando chacalines ahí para hacer arroz si si mandale un saludito entonces a toda la raza Marbe un saludo a toda la raza que siempre me mira a todos los que la ven y los que quieren comunicarse con usted pues verdad ya saben las cosas formales si si porque no no nada a la mala todo en el orden ahí está Marbella la princesa del río la princesa de la borda así me la han bautizado bueno y doña santos doña santos como me la han bautizado no, no sé vamos a esperar que la bauticen entonces no no sé a grisel no a grisel no me la han bautizado tampoco a mi como me van a bautizará porque el príncipe el príncipe de mami el príncipe de mami correcto ahí está bueno muy bien señoras y señores así están las cosas así se las hemos contado Ahí está ese pozo séptico Doña Santos, la amiga Griselda Están también Pues pidiendo De que se les apoye Con esto, porque es algo que Lo utilizan acá en familia Al igual que La gente que pueda ayudar Sí, correcto No, 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 de alguna manera Esto es voluntad Sí Y Marbella dice Que fue lo que me dijo Marbella Que quería montar un negocio Me dijo la vez pasada De vender Plástico, ¿qué fue lo que me dijo? Plástico Pero todavía no le han mandado ahí para que Para que tenga El capital semilla A ver cuándo se da, ¿verdad? Para que esta preciosa salga a hacer su negocio Sí, y ayude así a la familia Y se ayude a ella misma Está Marbella Y está la amiga Griselda Está con calor Está con calor, dice Griselda Como fui a vacunar al niño Pero no le toco la vacuna hasta mañana ¿Quiere un fresquito entonces? Sí Cuando usted dice Tengo calor es que quiere fresco, ¿verdad? Pero vamos a ver si quiere Marbella ¿Te quiere fresco Marbella? Claro que sí Ay Dios, ya van dos ¿Y usted, doña Gato? También No, pues ya, ya ganó Ya, 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 ya Sí Así que concedido Viene el refresco entonces Bueno Dios bendiga Honduras Y Dios nos bendiga a todos y a todas En todas partes Así que vamos a apagar cámaras Porque vamos a tomar refresco Mientras tanto Usted refresquese con el río Que es una vista especial Para todos nuestros amigos y amigas Que disfrutan de esta maravilla De nuestra tierra Este es el río Tocoa Mire qué preciosura Mire qué preciosura Ahí está E lo haría Sí No 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 Gracias.